Bien amables televidentes, y espero que el director nos ayude y que enfoque las manos sobre todo en lo que estamos tratando de hacer aquí. Estamos tratando de descifrar, es decir, porque está casi codificado, por eso hablamos de descifrar, pero realmente de preparar este libro para que ustedes lo vean, porque tiene que ver con Juan Bosch también y otro personaje importante, creciente. Es un libro que lo tenemos forrado así precisamente para protegerlo. Miren, este librito. Este librito, en inglés, como está escrito aquí, ¿por qué en español traduciendo? ¿Por qué no lo mejor? Por Jimmy Carter. Este es Jimmy Carter. El nombre realmente es James Carter. Tiene 99 años de edad ya, porque este libro es del año 1975 o 76. Déjenme ver, la primera edición, dice aquí, la primera edición es de octubre de 1975, y después tuvo varias ediciones. Cuando yo lo adquirí, lo adquirí en Estados Unidos, en un pueblito que se llama Plains, Plains, donde él nació, fue en el año 76, cuando él ganó las elecciones de los Estados Unidos, presidente de los Estados Unidos. Resulta que, traigo el tema a colación, porque este personaje tiene mucho que ver con la historia política reciente de la República Dominicana. Además, cuando, estas son fotos que tiene el libro dentro, dice, un hombre que es optimista acerca de América, o sea, acerca de los Estados Unidos. Aquí está el padre de él, el abuelo de parte materna, es este. Aquí está el niño y su hermana, pequeño. Aquí está él con un uniforme, porque fue militar. Generalmente, todos los presidentes de Estados Unidos de América, hasta George Bush, padre, el padre del que después fue presidente, se llamaba Walker, todos habían, de una u otra forma, se habían puesto el uniforme militar. Él fue militar, activo, pero otros se lo ponían en las guerras, en las diferentes guerras en que participaba Estados Unidos, sobre todo los que participaron en la Segunda Guerra Mundial, como Ronald Reagan, como el mismo Bush padre, como Lyndon Johnson, John F. Kennedy, y D. Eisenhower fue presidente en los años 50, pero era un militar, antes de ser presidente, militar de carrera, brillante. Esta es otra foto de Jimmy Carter. Bueno, pues, Jimmy Carter, un día, como el día de ayer, 2 de noviembre, ganó las elecciones de los Estados Unidos, en el año 1976. Y tiene 99 años de edad. Está ya convalesciente, pero en su casa. O sea, que se espera que en cualquier momento pase a otra etapa de la vida, porque después que uno muere, como explicó ayer el obispo Faustino Burgos Brisman, uno pasa a otra dimensión. Vida y muerte, muerte y vida. Bueno, ayer hablamos de eso. Pero el caso de Carter, que por eso estamos mencionando, y hablábamos de Juan Bosch, que se conocieron, es muy importante. Y, por lo que vamos a hablar después, en otra parte o más adelante, que en estos momentos el presidente de la República Dominicana está de visita en la ciudad capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. Y ayer, había de reunirse, se reunió con el presidente Joe Biden, un encuentro bilateral, aunque el presidente Abinader fue invitado, junto con otros presidentes, pero se le ha concedido una audiencia especial con el presidente de los Estados Unidos. Pues Jimmy Carter, en el año 1972, era simplemente el gobernador de una provincia de Estados Unidos. Ellos le llaman estados, pero son provincias. Estados Unidos tiene 50 provincias que le llaman estados. Del estado o provincia de Georgia, cuya capital, la ciudad principal donde está la gobernación, es Atlanta, una ciudad ya muy conocida por muchos dominicanos. Pero en esta época, en que él era gobernador, el dominicano más conocido en Georgia, en Atlanta, y en los Estados Unidos, era muy conocido, era conocido en todos los Estados Unidos. Era un destacado pelotero, amigos, lo conocemos hace tiempo, Rico Carti, Ricardo Carti, de San Pedro de Macones. Y ahí yo estuve, junto con un grupo de periodistas, visitando a Jimmy Carter, cuando era gobernador de Georgia, y cuando no era candidato, y nadie se imaginaba que un día podía ser presidente de los Estados Unidos. Y ahí hablamos de Ricardo Carti, en esa ocasión. Aquí estoy yo, aquí está Jimmy Carter, y aquí recuerdo más o menos quiénes eran estos periodistas. Este era un panameño, este era un venezolano, este era uno de los traductores americanos, este era el señor Larrea, un periodista ecuatoriano, este era un brasileño. Bueno, eso es lo que recuerdo. Pero lo importante es, desde el punto de vista político, lo que significaba Jimmy Carter, porque los Estados Unidos venían arrastrando durante ya más de 10 años, en ese momento, estamos hablando de junio de 1972, cuando hicimos esa visita, una imagen no muy buena internacional. internacional. Porque el 22 de noviembre del año 1963, había sido asesinado un presidente norteamericano, John F. Gerard Kennedy, y ya los Estados Unidos se habían estado involucrando en una guerra, la famosa guerra de Vietnam, donde no ganaron, no ganaron, para no decir que perdieron, tuvieron que salir en el año 1975. Y miles y miles y miles de jóvenes americanos murieron, pero centenares de miles de jóvenes americanos, mujeres y hombres, se lanzaron a las calles a protestar contra esa guerra. Precisamente. Y en este momento en que el presidente Carter, o en este caso era gobernador todavía, en el momento en que él era gobernador, estaba totalmente efervescente esa situación. Y entonces, ¿quién gobernaba allá? Era el presidente Richard Nixon. Pero ¿qué ocurre? Que en ese mismo mes de junio de 1972, que ya estaba en camino la campaña electoral de ese año, Carter no era candidato a la presidencia, el candidato a la presidencia por el partido demócrata era un senador llamado George McGovern, que perdió después en las elecciones de noviembre frente a Richard Nixon. Richard Nixon había ganado las elecciones cuatro años antes, en 1968, del partido republicano. McGovern era demócrata, Carter era demócrata, pero lo que era, era gobernador de Georgia. Y en ese mes de junio, precisamente, en ese mismo mes de junio, un grupo que le llamaban los polomeros, así se le puso, que respondían a instrucciones de Richard Nixon, el presidente de los Estados Unidos, y de su gente, hicieron una incursión ilegal en un famoso hotel que había en Washington, se llamaba Watergate, para buscar documentos secretos en la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata, es decir, en el Partido Demócrata. Eso se descubrió después, y hubo un escándalo tan grande, que dos años después, en agosto de 1974, el presidente Richard Nixon tuvo que renunciar. Entonces, ahí fue que la campaña de Carter, él se lanza a hacer campaña ya a finales del 74, 75, caló. ¿Por qué no lo mejor? Él hizo una campaña política basada en valores y por eso finalmente fue escogido como candidato del Partido Demócrata por los votantes de los Estados Unidos. Ustedes, nosotros, todos, hemos visto en los últimos años campañas contra la corrupción. las campañas contra la corrupción en los Estados Unidos en esta etapa que vivimos hoy, la inició Jimmy Carter. Por ejemplo, él envió al Congreso de los Estados Unidos y el Congreso lo aprobó. La ley sobre prácticas extranjeras. Más o menos ese es el nombre. esa fue la que le prohibió o les prohibió a las compañías americanas que dieran sobornos en el exterior. Por ese escándalo que ha habido en los últimos años en América Latina de la Odebrecht, precisamente los Estados Unidos utilizaron esa ley de la época de Carter sobre las regulaciones de los sobornos extranjeros para aplicársela a la Odebrecht. Eso viene desde entonces, desde la época de Jimmy Carter, porque varias empresas norteamericanas, entre ellas la Lockheed del sector de la aeronáutica, habían sobornado a funcionarios de varios gobiernos europeos, de varios. Se descubrió fue un escándalo en los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos investigó y hubo las sanciones correspondientes. Entonces, esa situación, más algunos problemas económicos que habían en Estados Unidos, favorecieron la campaña de Jimmy Carter. Yo tuve el privilegio, no sólo de conocerlo en el año 1972, sino que cuando él ganó las elecciones en el año 1976, fui enviado por el periódico La Noticia a Plains, Georgia y ahí fue donde conseguí este librito. Lo traje y ustedes vieron hace un momento que el autor de este libro, Juan Bosch, entre tantos, Hostos el Sembrador, este es Hostos, me dedicó ese libro suyo. ¿Por qué? Porque yo tenía una amistad muy cercana a Juan Bosch desde jovencito, aunque él me llevaba 40 años de edad, yo vivía en el barrio a donde él llegó del exilio y yo le llevé este librito a Juan Bosch. Este, eso fue meses antes de que me dedicara este libro, uno de tantos libros que yo tengo dedicado por Juan Bosch y cuando él lo vio al regresar de ese viaje que hice a Plains, Georgia, se impresionó mucho, se impresionó mucho y a él, él sobre todo lo que había, lo que le parecía era como algo muy extraño y a veces era hasta escéptico que una persona con estas características morales y un político que no era del montón de los políticos americanos pudiese haber ganado las elecciones. En ese momento, noviembre de 1976, ya hacía tres años de que había sido creado, que fue creado en diciembre, 15 de diciembre de 1973, el Partido de la Liberación Dominicana, el partido que fundó Juan Bosch con un grupo pequeño de seguidores que salieron del Partido Revolucionario Dominicano en el mes de noviembre de 1973. y entonces estábamos en una época muy distinta. Juan Bosch había sido presidente desde el 27 de febrero de 1963, había ganado las elecciones del 20 de diciembre del año anterior, entonces fue presidente desde el 27 de febrero del 1963 hasta el 25 de septiembre de ese mismo año, del 63. Pasa octubre, viene noviembre y en noviembre muere asesinado el presidente de los Estados Unidos, John F. Gerald Kennedy, que conoció a Juan Bosch, se conocieron. Antes de Juan Bosch tomar posesión, después de ganar las elecciones, lo visitó a principios de enero de 1963. Después, naturalmente, el gobierno de Juan Bosch fue derrocado por un golpe de Estado y un golpe de Estado militar solamente lo dan los militares. De ese tema ya hemos hablado en algunas otras ocasiones, pero también hablaremos después en otro momento en detalles sobre ese tema. Se conoce este libro que publiqué en una ocasión que se llama Golpe y Revolución que precisamente trata del gobierno de Juan Bosch del golpe de Estado y el libro de la revolución y la intervención americana del 65. Y naturalmente, para sostener las cosas y los temas, los análisis que se dicen, el libro al final tiene una colección de documentos de los Estados Unidos fotografiados, textuales. pero ese no es el tema en este momento. Lo importante y quiero destacar es que a partir del triunfo de Jimmy Carter, que era gobernador en ese momento de la provincia o estado de Georgia, de los Estados Unidos, de noviembre de 1976, el Partido de la Liberación Dominicana dirigido por Juan Bosch, que iba a cumplir tres años en diciembre. A partir de ese momento fue que Juan Bosch tomó la decisión de involucrar a su nuevo partido en el proceso o en los procesos electorales de la República Dominicana. Al año siguiente, a finales del mes de mayo, fue escogido Juan Bosch como candidato presidencial para las elecciones de 1978 y también fue escogido en ese proceso el doctor Rafael Alburquerque. El doctor Rafael Alburquerque fue mucho después vicepresidente de la República, lo escogió el doctor Leonel Fernández. A propósito, esta semana fue puesto a circular un libro de memorias del doctor Alburquerque. Vamos a ver si lo traemos un día al programa. Pero, hay que poner el pero, inmediatamente ganó Carter, Juan Bosch presentó el tema en el comité político, ahora un pequeño comité político del PLD, del PLD involucrarse en las elecciones que iban a realizarse en el 1978 y los organismos de base del PLD comenzaron a conocer la propuesta de si participaba o no. el partido de la liberación dominicana por primera vez en unas elecciones y finalmente se aprobó y después se escogió a Juan Bosch como candidato presidencial. todo resultado del cambio que traía ese nuevo presidente de los Estados Unidos que ayer precisamente 2 de noviembre se celebró un nuevo aniversario de su triunfo. mientras él ya retirado con 99 años de edad está esperando el paso a otra vida en su casa de Plains, Georgia. Bien, entonces vamos de nuevo a hacer una pausa y seguimos relacionando este tema de Jimmy Carter con la República Dominicana. ¡Gracias!